que la gente se ha llegado a la caja esos sonitos negros es el maldito Esta es la canción de los hermanos Cortés, el hombre de llegamos a robar. ¿A robar? Sí, sí, con bargueta. Con bargueta, pero vieron. Esperá, te pago un poco. No, no, no te pido, pero de mi celular. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, con tierra, chémate. Esa es la canción de la perruca que me miraba. Esa es la ropaña que me durbaba. Esa es la ropaña maravillosa. Es sobre esas ropañas y tantas cosas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nadie va a dar a la... Nadie va a dar a la... Nadie va a dar a la... Cuando te quise... Nadie, nadie comprenderá Qué nos pasó... Y aunque el mundo riga feliz, yo estaré triste, esperando el retorno, esperando el retorno, esperando el retorno de nuestro amor.